9.25 de regreso a Viva la Mañana, ¿cómo está disfrutando este viernesito? ¡Qué rico! Ya estamos por acá y siempre en Guatemala están sucediendo eventos importantísimos para que nos informemos, miremos qué productos hay y cómo incluso los podemos aplicar en nuestra vida. O sea, Bayron estuvo recorriendo Expo Celasa 2014 y nos preparó este reportaje. Ponga atención. Muchas gracias amigos, efectivamente tenemos muy buenas noticias para compartir con todos ustedes ya que el día de hoy de Temparanitos está llevando a cabo Expo Celasa 2014 aquí en Tikal Futura donde ya queremos hacerle la invitación a todos ustedes para que vengan, nos acompañen y que conozcan todo lo que pueden encontrar en cuanto a tecnología, en cuanto a materiales, ¿para qué? Para que ustedes, su industria y sus oficinas, sus fábricas tengan el mejor equipo que solamente en Celasa y en Expo Celasa 2014 pueden encontrar. Hoy me encuentro acompañado, pues muy bien acompañado como pueden ver por estas chicas y también por Hugo Coronado, vocero de Celasa, al que le damos la bienvenida a Guatevisión. ¿Cómo estás? Bendecido y aquí preparado para recibir a todos nuestros amigos del medio eléctrico. Hoy en la tercera ocasión, pues entregándole a todo mundo Expo Celasa, tratando de entregarle a toda esta gente innovación eléctrica. Pueden encontrar también expositores nacionales e internacionales que pues vienen con mucho conocimiento, con muy buenas tendencias incluso para poder entregarle a todos los amigos, a nuestros amigos y clientes las ideas, los proyectos importantes que están realizando en este momento, proyectos que puedan realizarse a futuro y que puedan tener la mejor tecnología que gracias al respaldo y la alianza de muchas marcas de amplio prestigio que respaldan con garantía y no solamente ellos, sino que también la garantía de una empresa que ya con 60 años en el mercado Celasa de todo en electricidad, yo estoy seguro que van a encontrar las mejores y las mayores oportunidades para poder realizar esos proyectos importantísimos de electricidad. Ok, Hugo, esto solamente es el día de hoy, hoy 6, viernes 6 de junio. ¿Quiénes son las personas que pueden venir? ¿Quiénes son los interesados en venir? ¿A quiénes se les está convocando que son las personas que sí tienen que venir a aprovechar lo que Expo Celasa tiene para nosotros en esta oportunidad? En este momento hemos enviado invitaciones específicas para amigos que están realizando proyectos importantes en toda Guatemala. Tenemos alrededor de 18 agencias distribuidas estratégicamente en Guatemala. Cada agencia ha enviado invitación a clientes específicos para que puedan visitarnos acá en Tical Futura durante todo el día. También algunos amigos que estén interesados dentro del proyecto de alguna situación de industria eléctrica que puedan realizar, pues claro, pueden venirse por acá también. Vamos a tener exposición durante todo el día, de la cual yo estoy seguro pueden aprender todos y todas. Pero sí, en realidad ya hay invitaciones establecidas y estaremos pendientes de recibir a algunos amigos que puedan venirse por acá. Bueno, como podemos observar, entonces son varios expositores los que ya están aquí, siempre bajo la sombría de Expo Celasa, con muchas muy buenas opciones para todas aquellas empresas y todas las personas que quieren estar en la industria, pues bien equipados también, ¿verdad? Hugo, nuevamente entonces ya para finalizar la invitación, por favor, para que todas las personas vengan y aprovechen esta oportunidad que Expo Celasa nos da. Muy bien, a todos los amigos y amigas de Guatevisión, les saludamos y les invitamos para que estén atentos a todo lo que acontece en Celasa. Celasa, en materiales eléctricos lo tenemos todo, Celasa, de todo en electricidad. Bueno, muchísimas gracias y de esta manera nosotros terminamos compartiendo con ustedes pues esta linda oportunidad que no pueden desaprovechar, ya lo saben aquí en los salones de Tical Futura, Salón Tical, Expo Celasa 2014. Así que no se lo pierda, lo esperamos. Muchísimas gracias, Bayron, ahí teníamos todos los detalles para que tome nota y visite, ¿por qué no? Esta Expo 9 con 29, arranca un segmento delicioso, sobre todo cuando es viernes, arranca, ¡viva la cocina! Y con buena música también el chef Carlitos Martínez ya está aquí con nosotros, ¿qué tal, chef? Siempre es un gustazo verlo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí vamos a cocinar cosas ricas. ¡Ah, se miran ingredientes deliciosos! Es viernes de postre y esa es justamente la propuesta del chef, tomarnos unos minutitos a lo mejor en parada con nuestros hijos, ¿por qué no? Porque si estamos enamorados de alguien es de ellos, ¿verdad? Correcto. Es un postre que el chef le tituló postre para enamorados. Así es, esto les gusta mucho a los niños y por supuesto a las parejas también. ¿Qué ingredientes necesitamos para poderlo hacer también en casa? Toma nota. Ahí aparece en pantalla el postre para enamorados. Necesitamos dos tazas de crema para batir, cuatro tabletas de una onza cada una de chocolate semidulce, de seis a ocho cucharadas de azúcar, doce galletas María, dos onzas de pistachos, cuatro cucharadas de mermelada de piña, ocho cucharadas de mermelada de menocotón y unas cinco fresas grandes. Ahí tenemos los ingredientes para poder ponernos a cocinar este postrecito para enamorados. Tiene el fin de semana, a lo mejor tiene un encuentro romántico, quiere compartir en familia, puede hacer este postre. Delicioso los ingredientes ya de por sí solitos. Es muy rico, es muy rico y es muy fácil. Entonces ustedes en la casa van a hacer lo siguiente. Aquí tenemos crema para batir en la batidora y lo vamos a encender. Vamos a dejar que empiece a batir y ahí lo vamos a dejar hasta que esté ya batido. Por otro lado, en esta hojita lo que voy a hacer es colocar un poco de crema dulce o crema para batir. Vamos a colocar azúcar. Azúcar la cantidad que ustedes quieran. Vamos a poner aquí un poquito y fuego bajo. Fuego bajito. Vamos a poner acá. Bajito el fuego y lo diluimos. Aquí lo movemos hasta que el azúcar ya se haya diluido por completo. Porque no nos interesa que salgan grumos en la crema. Aquí mismo vamos a poner el chocolate. ¡Ay, qué rico! Y se va a empezar a derretir. Y se va a derretir. Y esta combinación de chocolate semidulce con esto es muy, muy rico. A mí no me gustan los postres muy dulces y no le vamos a poner tanta azúcar. La crema para batir va solo la crema porque más adelante le voy a mezclar mermelada de piña, mermelada de piña por la acidez de la piña y mermelada de melocotón porque es deliciosa. Pero si ustedes no tienen de estas, usen de las que tengan en su casa. Cualquier mermelada, jalea que tengamos en casita, incluso podemos ir variando diferentes días conforme hagamos este postre. Y de preferencia que ustedes la hagan. Es mucho más rico y sabe mucho mejor. Por otro lado, de base lo que vamos a tener es, aquí tengo galletas María trituradas o las pueden pasar por la batidora. Si tienen un mortero, perfecto. Si no, con otro trastecito lo pueden ir aplastando. Fácilmente. Y aquí lo que tengo, pistachos, los cuales los vamos a picar y lo vamos a mezclar con esto. Después lo vamos a armar. Pero primero vamos a hacer el trabajo. Esos son los diferentes pasos. Vamos a que la crema batida ya poco a poco va agarrando cuerpo. Usted en casa se va a dar cuenta de esto en su batidora, por supuesto, va a ir espesando mucho más. Ahí también tenemos el resto de la crema con azúcar y ahí vamos a derretir nuestro chocolatito, ¿verdad? El azúcar ya se derritió, vamos a agregar el chocolate. Ahí está. Y va a ser una especie de salsa de chocolate muy rica y muy buena. Así es. El resto de ingredientes también ya están listos. Nos vamos a poner a picar los pistachos en los que avanzamos por la calle. Aquí está. Me voy a picarte. Enséñame cómo lo hago. Bueno, no, es fácil. Agarra el cuchillo aquí y después ya solo así. Siempre me ha gustado la manera de agarrar el cuchillo. Ustedes tienen una habilidad impresionante, pero bueno. Ah, es que usted es zurda. No, pero ahí está. De que picamos el pistacho, lo picamos. Ok. Y aquí es del tamaño que uno quiera. Ok. Si a uno le gusta más sabor a pistacho, los pedazos tienen que ser gruesos. A mí me encanta el pistacho. Si no tenemos pistachos y tenemos semilla de marañón, por ejemplo, excelente con semilla de marañón. Almendras también. Con almendras, con macadamia también queda muy bien. Muy bien, nos vamos a quedar aquí picando el pistacho, que se derrita nuestro chocolate. La crema batida ya está montando bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!